Música 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 Bueno, 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 vamos a hablar Bueno, bueno, bueno ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, pendejo? Música 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 Ah, esta es una ciudad Sí, una ciudad de resistencia Sí, sí, sí Ah, y acá está el noto Ay, hay patas Uy Ay, te gustaron las patas Se te va ardiendo ya las patas Ya, ya, tira tu primero Ven acá A ver si te salen las patas A ver, mi juego ¿Acá? Ah, ya, ya Uno, dos, tres Mira, mira, mira ¡Ah! ¡Viste, viste, viste! ¡Gané ya! ¡Jajajaja! 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 ¡Qué mierda! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No se podía jugar! ¡Mentiroso! Apuesto que todo es suscrata loca No, 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 no Si es ese, 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 ese Ah, ya, ya, ya ¿Qué gana, Emi? ¿Qué gana? ¿Ganaste, Emi? Una verde Una verde Ya, niño, tira a ver si tienes suerte O la es salada ¡Jajajaja! Apenas llego Apenas llego ¡Ay! ¿Por qué ganó sin hacer una campana? ¡Jajajaja! Porque hay patas A ver, jueguen, jueguen, jueguen Me meto, me meto dinero así para pasarse la armada y que siga tirando Ah, verde, este Azul ¡Saquí patas! ¡PATAS! Buena ¿Qué pulga? ¿Qué pulga? ¿Qué pulga? Eh, ya agarró, ya agarró tu Te robaste mierda mierda de patas ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Oye, sí, pues no tengo mierda ¡Jajajaja! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¡Ahí los patas! ¡Ahí te está ahí! ¡No la veo! ¡La subo! ¡Ah! 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 Vale, niño, tira Tengo arma de patas Tengo arma de patas Pero tira otra azul y se sube avance ¿Qué? De la de MOXIE Necesito tus patas ¿Vale? ¿Vale? ¿Y ahí? ¿O me vas a invitar a la empresa? ¡Vale mi amor! ¡Vale mi amor! ¡Ahhh! ¡Tienes buen aspecto! ¡Uy! Este se me quiere pelar ¡Pasó! Este mira, me dice ¡Tienes buen aspecto! Se me está pelando este Vamos a ver Se ve gracioso porque Se ve como súper chiquito así negro Oye, ¿qué te va a hacer? Mira, me está rodeando este video Ya volve, por favor Oye, oye, oye Oye, mira, ese está todo Todo carajo Mira, mira, mira Se está soltera, mira ¿Qué ves esto? Se está pelando Te dije ¿Qué tiene? Es rarito esto ¿Qué ves con mi esposa? Dijeron que tenía el farmacé o no Se llevaron a su hermano No habéis visto a mi hermano No Oremos Terrible oremos Claro que no Vamos a hacer la misión Vaya Pero deja cambiar a la principal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que había un tipo Acá tocando a servo Así Tata 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 Y le di era guay Y se fue corriendo para acá Soy inocente Yo me reí de su risa Pero yo iba a salir What? Esa cabecita tan chica Eso te hizo en todas o no? Esa Oye no dije nada yo Oye ya te vi te vi Mi punto salido tambien Oye oye donde vamos? Por ello Acá, acá salido No No